Tener a figuras como David Collado, Raquel Peña y Carolina Mejía hablando de o vendiéndose como posibles candidatos en caso de que Luis Abinader no vaya, al tiempo que tenemos comunicadores como Domingo Paez, hablando de que es casi imposible que Luis no se decida o se decante por la reelección, todo eso pinta raro. Aquí obtenemos a gente que está apostando, tratando de pescar en río revuelto, asimilando que tanto dilatarse en decir que va, obedece a que supuestamente los números de momento no están cuadrando y que el presidente está esperando a que cuadren para decir que va. Me parece, por no decir que es estúpido, me parece algo insensato, porque todo aquel que hace política y todo aquel que tiene acceso a números constantes sabe perfectamente que el asunto fluctúa y que yo puedo estar en preferencia de voto en un 52%, pero en la próxima encuesta, en uno o dos meses, yo puedo estar en un 47%, porque la gente es cambiante en función de las noticias que recibe. Por ejemplo, ahora el presidente no está bien parado en el sentido de que hay servicios básicos que la gente no recuerda que dieran problema que lo están dando. A lo que voy, miren, el tema del pasaporte, eso es una sola vergüenza, punto uno. El tema del metro también, el hecho de tener un metro parado, por ejemplo, y otras cosas que en los gobiernos del PLD no daban problema, instaurando el peor de los mensajes de todos. ¿Y cuál es ese mensaje? Bueno, aquel era corrupto, pero al menos resolvía. Aquel era corrupto, pero en materia de servicios del Estado no me daba problema. Eso es lo peor que puede hacer un gobierno de Luis Abinader en este país, dejarle a la ciudadanía esa percepción. Había robos, había saqueo del Estado, pero las cosas funcionaban. La conclusión lógica de eso es que yo, como ciudadano, tengo que permitir que ese cuello blanco que llega al Palacio Nacional o a un ministerio en donde le designen al presidente, yo tengo que dejarlo robar. Siempre y cuando él sea eficiente en sus funciones. Ese es el mensaje que está quedando al ver todas estas chapucerías, como se dice. Entonces, ¿por qué o a razón de qué usted tiene noticias en las que se habla de una Raquel Peña, la vicepresidenta, cuando se trata de una persona que no tiene conexión con el pueblo, punto uno, cuando se trata de una persona que no tiene trayectoria política y cuando se trata de una persona que fue colocada ahí para cuidar los intereses de los grandes empresarios de Santiago. Eso, a simple vista, no tiene pie ni cabeza. Lo de David Collado, bueno, lo de Carolina también. Este hecho de tener empresarios metidos en la política ha provocado eso. No es que Raquel Peña sea una... no, 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 nada que ver. Raquel Peña, la suponemos una funcionaria eficiente, la suponemos como una gerente y dueña de negocios exitosa y a esa edad con sabiduría. Pero nos sorprende escuchar y o ver que ella es supuestamente, dije, una de las favoritas si el presidente Luis Abinader no va. Una de las favoritas y no las dejó ante H. en sus tiempos aquellos en la Z101. No, Raquel Peña, pero mejor díganme, Raquel Arbaje, la primera dama, me parece más potable que Raquelita. Y el apodo aquel que le puse aquella vez, no lo repito más, la insaciable, no lo repito más. Por aquello de que tenía el Ministerio de Salud Pública, o lo tiene, tenía el Ministerio de Medio Ambiente temporalmente y fue designada en múltiples comisiones, incluyendo ser la máxima regente en tiempos de la crisis sanitaria cuando al presidente le tocó gobernar casi dos años con el país cerrado. Señores, sería insólito lo siguiente. Presidentes que no cuentan con el aval de la Constitución para reelegirse, joseando y forzando el mingo. Y sin embargo, este señor, Luis Abinader, que cuenta con el aval de la carta magna, tener supuestamente que echar para atrás y decir que no va. Nosotros pensábamos que su gran problema era Guido Gómez Mazara y Ramón Albuquerque. Pero al ver ahora a David Collado, a Carolina Mejía y a Raquel Peña, la vicepresidenta, que se exponen y se venden como los favoritos de la ciudadanía, nos da la impresión de que ellos saben, oigan bien, de que ellos saben a través de sus encuestas, que los números no le están cuadrando al presidente Luis Abinader. La Lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades, como Quimabajo de la Vega, Mau, Esperanza, y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Señores, hay un video que también se ha hecho viral en el cual se ve a un agente del ejército tomarle la pírrica suma de 500 pesos a un chofer que al escuchar lo que dice uno puede asumir que el chofer también es dominicano pero el autobús como tal va cargado de vecinos, sí, los que están al otro lado de nuestra nación. Y es ahí el problema. Ahí es donde radica todo, señores. No podemos hablar de soberanía. Interesante, por cierto, como Thomas Hobbes define la soberanía. Es el alma, el espíritu del Estado. Así lo deja claro en las primeras páginas del Leviatán. Pues bien, nuestra alma, nuestro espíritu, que es la soberanía, se ve resquebrajada. Gradualmente, cuando vemos este tipo de cosas. Ese oficial del ejército quedó grabado ahí. Si las autoridades quieren poner un ejemplo con él, pues amén. Pero cuando se dan ese tipo de cosas, no solo perdemos moral ante el vecino para reclamarle que este es nuestro país, sino que también como ciudadanía, aunque no somos ni usted ni yo los que recibimos esos 500 pesos, pero como país también perdemos aval y moral para reclamarle a un presidente. Porque cuando un mandatario ve eso, oigan bien, lo que asume es que es una situación que se le escapa de las manos a él. Como dicen por ahí, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Cuando Hipólito Mejía y Leónel Fernández describen el drama de la frontera, aunque no lo digan explícitamente, lo que le están diciendo a usted y a mí es que hay una corrupción en la frontera que se escapa a las manos de ellos. Es que hay una corrupción en la frontera que no se puede controlar. Y es verdad, esa es la génesis del mal. Porque entonces, del otro lado, usted tiene a los vecinos. Cada vez que un vecino ve que un oficial dominicano es manipulable con apenas 500 pesos, bueno, vamos, 500, 1000, 2000, lo que está viendo es un elemento que está aborreciendo algo que él necesita, aunque sea para destruirlo unos cuantos años después, que es básicamente una tierra fértil, una tierra que da frutos. Entonces, él ve que el dominicano, en este caso, un oficial del ejército, le ha vendido el pase, ha comprometido él, ¿no?, el beneficio de su tierra vendiendo un pase por 200, 500, 1000, 2000 pesos. Eso nos resta valor ante ellos. Y lo que se ve o lo que queda es que despreciamos esto, no sabemos lo que tenemos y que lo vendemos por cualquier cosa, como el relato bíblico de Judas, ¿no?, de cara a Jesucristo y las monedas por las que le vendió. No hay solución a este tema, no la hay, hasta que no se resuelva. Así es que se resuelva, se puede resolver el asunto de tener oficiales cobrando peaje. y es otra cosa que se lo reparten. No es uno solo, son varios. Entonces, es verdad, un presidente, a un presidente, se le va el ímpetu y el deseo de poner orden en la frontera. Aquí se ha dicho que Luis Sabina le ofreció el consulado de Haití a un exfuncionario, por ejemplo, para que se capitalice. Eso demuestra que los presidentes están conscientes del botín que representa operar del otro lado de la isla. ¡Gracias!